También queremos comentarle que las visas de trabajo que brinda el gobierno de los Estados Unidos tiene como finalidad que la población viaje de manera legal. Legal, segura y ordenada. Bajo el periodista Ernesto Cornejo de la RNA también nos tiene los detalles sobre este tema. Hay diferentes categorías, pero que sea de una forma segura. La visa H-2 es para trabajo agrícola temporal, mientras que la visa H-2B es para trabajo temporal o estacional no agrícola. Estas son parte de las oportunidades que el gobierno de los Estados Unidos está brindando a los ciudadanos de algunos países de Centroamérica. Todo con el fin de buscar vías legales y evitar que las personas decidan emprender la ruta migratoria de manera ilegal al país norteamericano. Hay oportunidad para de todo, estudiantes, trabajadores, hay muchos intercambios, entonces muchas categorías de visas y refleja la relación importante entre los ambos países. Pero todo es importante a su pregunta. También quería decir que si saben los solicitantes dónde encontrar la información correcta para que cuando alguien le diga, tiene que pagar esto y el otro, no. Yo lo vi por mí misma en el sitio web de la embajada y ahí empiece todo. Con el fin de garantizar la transparencia en los procesos consulares, las autoridades han llevado a cabo una actualización en el sistema para pagar y programar las citas de visa y servicios de mensajería para procesos aprobados. Es una actualización de la plataforma de cómo entregar la solicitud de la visa, pero el proceso en sí no ha cambiado, las citas no han cambiado, el precio no ha cambiado, entonces es todavía más importante saber lo que no ha cambiado. La plataforma y también hay un nuevo call center y el servicio de la mensajería ahora es DHL, esas cosas sí han cambiado. Es muy lamentable saber y darse cuenta de casos de personas que han sido víctimas de fraude y de estafas. El interés de la embajada es que la gente pueda recurrir a los medios directos de la embajada, no recurrir a terceras personas, para eso estamos haciendo un esfuerzo, para que el website sea más fácil de navegar, más entendible para las personas y de ahí ellos poder ver a qué tipo de visa pueden aplicar y seguir los pasos de la visa para poder obtener. Además, la embajada americana en El Salvador ha puesto a disposición de la población sus redes sociales para cualquier duda o consulta. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión.